Los Testamentos es una novela de ciencia ficción especulativa publicada en 2019 y escrita por Margaret Atwood, la esperadísima continuación de El Cuento de la Criada, que nos llega casi 35 años después de la primera parte. Tengo que reconocer que yo era bastante escéptico respecto a Los Testamentos, una secuela 34 años después de la publicación de la primera parte, después del éxito de la adaptación a televisión del libro y las sucesivas reimpresiones que hubo del mismo… no sé yo, ¿eh? Además, es un auténtico cliché, pero realmente las distopías no pueden tener secuelas. Los eventos que ocurren al protagonista de una distopía durante el transcurso de la historia son tan traumáticos que ya no puedes seguir haciendo historias con él. No sé, ¿os imagináis una secuela de 1984? ¿Os imagináis 1985? No sé, yo por eso pasé de comprarme el libro de Los Testamentos en físico y preferí comprármelo en ebook. Es como muy booktube hacer una reseña del libro en ebook en vez del libro físico. Pero bueno, yo me imaginaba que el señor HBO probablemente habría ido a visitar a Margaret Atwood, le habría dejado un maletín lleno de dólares canadienses y le habría dicho, oye, escríbenos algo para hacer un par de temporadas más del cuento de la criada. Y Margaret lo hizo, vaya si lo hizo. Ok, sé que hay gente que se toma muy en serio el tema de los spoilers con el cuento de la criada, así que si tú eres una de esas personas, déjame decir un par de cosas y así eso luego te vas a leer el libro, ¿vale? Primero, no es una continuación directa del cuento de la criada. La protagonista de esta historia no es de Fred. Algo, en mi opinión, muy bueno porque, como decía antes, realmente de Fred no puede tener más historia después de la historia del cuento de la criada. Como personaje realmente ya no da más de sí. Segundo, Los Testamentos es una novela buenísima, algo que no nos debería extrañar porque está escrita por Margaret Atwood y Atwood es una autora que te podría escribir una buena novela dormida. Y de hecho, ¿sabéis qué? Me gustaría que de verdad HBO hubiese dado un montón de dinero a Atwood por escribir una segunda parte del cuento de la criada, porque realmente se lo merece. En mi opinión, si miramos la ciencia y ficción de los 80, hay dos novelas compitiendo por ser la mejor novela de la década y las dos nos vienen desde Ottawa, en Canadá. Que por cierto, los 80 fueron algo así como la edad dorada de la ciencia y ficción de Canadá, pero eso es otro tema. El caso, esas dos novelas fueron Neuromante y el cuento de la criada. Y esta última no tuvo ni de lejos el buenísimo recibimiento que tuvo Neuromante. Tuvo algunas buenas críticas, pero a ver, se publicó 1985, un año después de Neuromante, cuando el Cyberpunk estaba en la cresta de la ola, así que una distopía que tiraba más a lo clásico, a lo 1984, como podía ser el cuento de la criada, como que se veía algo un poco pasado de moda, algo un poco niche. Y a ver, la novela siempre tuvo su grupo de fans, con razón hicieron una película de ella en 1990. Nadie se acuerda ya de la peli de El Cuento de la Criada, con Elizabeth McGovern naciendo de The Fred, pero el caso es que hasta que llegó la serie de HBO, El Cuento de la Criada era una novela relativamente underground dentro de la ciencia ficción, y honestamente se merecía mucho más. Por eso yo creo que estaría bien que al menos Atwood recibiese un dineral por escribir los testamentos, porque honestamente se lo merecía. Pero bueno, vamos a dejarnos de rollos y ver de qué van los testamentos. Para ahorrar spoilers podéis ir hasta esta parte del vídeo. Aunque este va a ser un resumen peculiar, voy a introducir comentarios de partes muy específicas del vídeo, cosas que quiero comentar sin más. Vamos a ello. Los testamentos es una novela coral con tres protagonistas. La hija de un comandante, Agnes Yamina, una chica de Canadá, Nicole y tía Lidia. Llamar a Nicole es un poco spoiler, pero bueno... De las tres protagonistas, tía Lidia es la que más peso tiene y la que lleva la voz cantante en la historia. La novela está escrita como si cada uno de los personajes narrase sus propias vivencias, y ya desde el principio es una... es una novela muy autorreferencial y que apela constantemente al lector. Me habéis pedido que os hable de cómo fue para mí crecer en Gilead. Paciencia, les advierto en silencio. Esto acaba de empezar. Estos tres personajes estarán implicados en una trama para acabar con el gobierno de Gilead. Pero la novela no tiene ninguna prisa y comienza desde la infancia de las dos chicas. En los testamentos se define muy bien, mucho mejor que en el cuento a la criada, la línea temporal. Por ejemplo, en base a lo que nos dice tía Lidia, podemos saber que la hija del comandante, Agnes Yamina, es de las primeras generaciones que nacieron en Gilead, si no la primera generación de niñas nacidas en Gilead. Y que la creación de Gilead es aún algo muy, muy reciente. También se define mucho mejor a Gilead como ente político. Ahora sabemos que en lo que era el territorio de Estados Unidos hay tres países. La República de Gilead, la República de Texas y la República de California. Supuestamente este es el mapa que quedó después de un periodo de guerras. Asimismo, sabemos que Gilead está gobernado por un consejo de comandantes que a su vez escoge a un comandante jefe. En los testamentos el comandante jefe es el comandante Jude. Durante la primera parte del libro, que es como más exposición de Gilead y del mundo de Gilead más allá de las criadas, se nos hacen muchas, muchas referencias al primer libro. Referencias muy sutiles, pero que están ahí. Por ejemplo, en cierta parte se nos habla de una criada que mató a su comandante metiéndole una puñalada en su despacho. Más adelante descubrimos que la esposa del comandante estaba también implicada en ese asesinato. Más o menos engañó a la criada para que lo hiciese. Y yo creo que ese es el final que iba a tener el cuento de la criada. Un final que acabó siendo muy distinto porque, bueno, a la hora de escribir cualquier cosa, el resultado final siempre es muy distinto de la idea original. También hay una puya para el fandom del cuento de la criada tremenda. En cierto momento el padre de Agnes, el comandante Kyle, acaba recibiendo una criada a la que deja preñada y ésta muere durante el parto. Esto afecta mucho a Agnes Gemina, quien se promete a sí misma en un futuro encontrar el nombre original de la criada y no olvidarlo nunca. E inmediatamente en la narración tiene que hacer un esfuerzo enorme para recordar cómo se llamaba la criada. Se llamaba Crystal, por cierto. Y es un momento que demuestra lo banal que es recordar el nombre de la criada. Es banal porque en el fondo no va a cambiar el hecho de que Crystal muriese de esa manera tan triste, siendo una criada. Y esto yo creo que hace referencia a todo el rollo que hay con el nombre de la criada del cuento de la criada. Me explico. El cuento de la criada, la novela, en ningún momento nos dice de forma clara el nombre de su protagonista. Como para indicarnos que en el fondo de Fred puede ser cualquier mujer. Pero sobre todo a raíz de la serie surgió una especie de teoría que dice que, en base a una serie de nombres que aparecen al principio del libro, de Fred se llamaría June. En las últimas ediciones que salieron del cuento de la criada aparece un prólogo de la propia autora en donde nos dice como de forma muy educada que ella en realidad no había pensado eso, que fue cosa de las fans y los fans y que, bueno, si les hace ilusión, bueno. Creer que de Fred se llama June o no es algo casi ideológico hoy en día porque en el fondo da igual que la protagonista se llame June o María Federica, la historia sigue siendo la misma. Pero bueno, a partir de la mitad del libro, la historia comienza a coger fuerza. Ya desde el principio se nos dice que las tías, para ser tías de pleno derecho, tienen que irse de misioneras a Canadá o supuestamente a un país extranjero y hacer propaganda de Gilead para intentar traer de vuelta a una mujer con ellas. No es de extrañar, pero muchas mujeres se fugan de Gilead y por eso el gobierno, junto a las tías, diseñó este programa para intentar compensar todas esas fugas. También se nos dice que existe un grupo anti-Gilead llamado Mayday. Pues bien, por un lado Agnes decide unirse a las tías para evitar el matrimonio. La única forma que las mujeres como Agnes tienen para evitar casarse. Y Nicole acaba formando parte de un plan de Mayday para infiltrar a una gente en Gilead a través de las misioneras. Resulta que Nicole es hija de una criada que consiguió escapar a Canadá. Y chan, 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 resulta que esa criada también es madre de Agnes. Son hermanas. Las dos hermanas acaban formando parte de un plan de tía Lidia para sacar del país una serie de documentos comprometedores que acaban haciendo que el gobierno de Gilead implosione. La novela termina igual que el cuento de la criada, con un simposio de estudios gileadianos en la Universidad de Nunavid, varios siglos después de los eventos del libro. En él se nos cuentan más detalles sobre la caída de Gilead y sobre las autoras de los textos que acabamos de leer. Y resulta que, aunque no pueden afirmarlo al 100%, es posible que Agnes y Nicole sean hijas de chan, 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 la criada de El Cuento de la Criada. Me hace mucha gracia porque que sean hijas de De Fred o no es totalmente irrelevante para la historia. Y además, De Fred no aparece en el libro. Yo me lo esperaba, yo me esperaba que en algún momento apareciese De Fred en Canadá o algo por el estilo. Y ya desde que te dicen que las dos hijas son hijas de la misma criada, ya está cantado que esa criada va a ser De Fred. Pero al final De Fred no aparece en la historia. O al menos no aparece de forma directa. Pero bueno, supongo que lo importante aquí es que el público termine contento. La primera cosa que me llamó la atención de Los Testamentos es la precisión de la estructura. Hay muy, muy pocos cabos sueltos en todo el libro. Y la trama funciona como un reloj. Todo el libro mantiene el mismo ritmo. Esto puede afectar un poco al final. Es como si la historia terminase de repente. Aunque yo creo que la verdadera gracia de los testamentos es la increíble expansión que hace de todo el mundo de Gilead. Si lo piensas, la propia definición de cómo son las criadas hace que sea difícil explorar el mundo de Gilead a través de ellas. Más que nada porque son personas a las que no se las permite hacer casi nada. Por eso el cuento de la criada solo se centra en las criadas y de manera secundaria las esposas y los comandantes. Es decir, las únicas personas con las que realmente mantienen algún tipo de relación las criadas. Por contra, Los Testamentos tiene tres protagonistas distintas. Lo cual le permite explorar mucho mejor todos los aspectos de la sociedad de Gilead. Por ejemplo, a través de la tía Lidia aprendemos mucho de cómo funcionan las tías. Cómo son, cómo se formaron y cómo funciona su organización. Y también mucho sobre cómo funciona la política en Gilead y cómo se relacionan las diferentes instituciones que forman el estado de ella. A través de Agnes y Emina, curiosamente, aprendemos mucho de cómo viven las martas y cómo se relacionan y qué espacios tienen. Es tan solo un escalón por encima de las criadas, pero vaya si se nota ese escalón. Respecto a la política de Gilead, es aquí donde encontramos muchos cambios respecto a El Cuento de la Criada. Por ejemplo, en El Cuento de la Criada se da a entender que Gilead es una parte de Estados Unidos, concretamente Nueva Inglaterra. Ahora Gilead es esencialmente Estados Unidos. Por otra parte, podemos estimar que entre El Cuento de la Criada y Los Testamentos pasaron al menos 10 años y, por lo tanto, podemos asumir que en ese tiempo Gilead logró imponerse sobre la mayoría de Estados Unidos. Otra cosa que cambia mucho respecto al primer libro son las tías. En el primer libro se nos da a entender que las tías son algo medio secreto, mientras que en este las tías son una rama más del gobierno de Gilead. Incluso tienen sus propios edificios donde no puede entrar nadie de otras ramas del gobierno de Gilead sin su permiso. Y esto es curioso porque convierte a tía Lidia, que dirige a las tías en una de las personas más poderosas de todo Gilead. Y encima todo esto tiene que ver con el propio plan de tía Lidia. Tía Lidia es un personaje increíble y, de lejos, mi parte favorita de los testamentos. No solo por su historia, que es bastante buena, sino por su estilo, por cómo habla, mezclando refranes con la Biblia y con referencias a cultura popular y cómo se comporta en sociedad. Porque al fin y al cabo, tía Lidia también es mujer y Gilead también oprime a tía Lidia. Pero es como si ella lograse ganar a Gilead en su propio juego, como si fuese demasiado buena como para que Gilead pueda con ella. Y el paso de lo que tía Lidia era en la primera parte y lo que es ahora me parece muy guay porque nos recuerda que en el fondo todo depende de la perspectiva. Antes sabíamos quién era la tía Lidia según The Fred, pero ahora sabemos quién es la tía Lidia según la propia tía Lidia. Y el contraste de las dos perspectivas me parece genial. De hecho, tía Lidia es mi personaje favorito de toda la saga. De todas formas, me parece que Los Testamentos es una edición tremenda al universo del Cuento de la Criada. Porque, aunque El Cuento de la Criada es un libro que merece la pena leer tan solo por las referencias que tiene al feminismo de los 80 y las tensiones que había por aquella época entre las prototerfs y los estudios de género, su tema central son las relaciones de poder y las estructuras de poder. Todo el sistema de castas de las mujeres de Gilead es básicamente una forma de hacer visible la violencia que hay en ciertas estructuras de poder de nuestra sociedad y que generalmente no vemos. A través, sobre todo, de los personajes que ostentan poder en la Sociedad de Gilead, en Los Testamentos vemos no ya la violencia sino todos los mecanismos que hay detrás de esa violencia. Y a través del resto de personajes vemos cómo esa estructura social llega a todas partes y cómo incluso influyen en nuestra educación, en nuestra forma de pensar e incluso en nuestra forma de percibir la realidad. Los Testamentos, aunque no es una novela tan intrépida como pudo ser en su día El Cuento de la Criada, explica mejor el mensaje que tienen las dos obras. Y la verdad es que los dos libros se complementan bastante bien el uno con el otro. Si estás pensando en leerte los testamentos, pues no sé. ¿Te gustó el cuento de la criada? Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. Hola, si te gustó verme hablar sobre los testamentos de Margaret Atwood, te animo a que des like a este vídeo y te suscribas a mi canal. También te animo a que compartas este vídeo en tus redes sociales. Y si te apetece ver algo más, pues quizás podrías probar con uno de los que aparecerán por aquí en algún momento. ¡Chao!